Música Chicas, ¿qué hay por acá? ¿Qué le hicieron esto? Tiene sorete de la perra, pies Tiene yerba, harina, una manzana, hojas, harina ¿Tiene boleta? Tierra, vino vagio, vino tinto re rancio ¿Cómo fue? Tiene pollo podrido Tiene pollo, tiene carne ¿Con qué lo van a colgar? Carne, pollo, fruta podrida, ¿verdad? Vino podrido No sé, prefiero saberlo ¡Ay! ¡Ay! Me va por tirarle... ¿Qué es? La mezcla Que no podemos decir lo que es Después lo van a descubrir Y bueno... Falta... Sí, estamos en MTV Para Lucho que lo mira 12, ahí está ¿Listo? Son las 12 Pero sufra feliz Pero sufra feliz ¡Losunft! ¡Sorrito mi rato! ¡Entrece! ¡Las gu ¡Dale, va! ¡Pene, espere! ¡La servilla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venganos, venganos! ¡No, iba con la boca abierta, aquí! ¡Venganza! ¡Réjeme agua! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.